El que representa a Zapotitlán Lagunas Oaxaca en USA Y para que lo estreme, sonido fantoche Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer ¡Esto es lo nuevo de la bachata en México! ¡Aplausos! 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 El que representa a Zapotitlán Lagunas Oaxaca Y para que lo estreme, sonido fantoche Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel ¡Ay, tranquilita, que quieres convencer! ¡Porque no más libre, caso! ¡Nos hemos pasado! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya me enteré Con los sureños le metemos un bromazo Sufirmarlo y todo el mundo te cree ¡Llegaron los sureños a ti! ¡Recordese que ya no me ves! ¡Patochazo! ¡Más feliz como otro lado! ¡¡Disco nuevo! ¡Milso Pedro Pérez! ¡Llegaron los sûrros! ¡Llegaron los sûrros! ¡Llegaron los hearts! ¡Llegaron los síntomas! Así se llama Pídate de ser perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y sólo mía ¡Y famoso es el barrio! Pídete, es el dolor que imagínate, no existo yo, de claro que, aunque esta noche te dije, no vas a querer, la verdad es que me extrañas tanto, no sé, ¿cómo se llama la canción? ¡Fantoche! Porque regresarás, estoy seguro de que regresarás, pero mira las estrellas, acuérdate de mí porque cada una de ellas, es un beso para ti, para mi chiquita Piki. Pensás que vas a engañar, es triste Me lo pido, me lo pido Olvídate de ese perdedor Y toda la familia Carrión Pídale que te sopla, no le eres fiel con el corazón Y la famosa sudeza contigo el señor Solo mil días, amor, despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Así se llama Claro que, aunque intente no, no vas a querer Sonidos bandoche La vez que me traes a estar Y mi papá de vertir Ya me enteré Aquel de mi guardia, tú mi dulce compañía No desaparez a mi niña Y seguimos con un intensiva más Porque seramos de mi vida Es de la cuenca El de los galácticos Es de Mati Y que la suene Sonido por Torrita Records La cuenca Y mi barra de lo matla Y te leo que soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mi hijo como mía Hasta California Espídete de ese perdedor Todos los dueños de ese Que imagina que ya no existo yo Deja claro que, aunque intente no, no vas a querer Esta noche la bala de lo matla Es que me extrañas tanto No sé Y las almas dejas Ya me enteré Y seguimos con una exclusiva más De mi famoso Peter Cuenca El de los galácticos del sabor En New York Sabroso Y que la suene Subido por Torrita La conga La conga La conga Pato loco es en California Pato loco Pato loco Pato loco